Sí, fueron las participantes de la octava competencia en Golden Gate Fields. Retrasa Rose Princess, se queda en la última posición, viene a buscar la punta Don't Tell Heidi. Saca un cuerpo de ventaja sobre Getham Tiger, que va al segundo, al tercero por fuera Dancing Rain. En el cuarto lugar se moviliza por la parte exterior de la pista a Dying For Me. Por dentro lo hace Maisie Jo. Y en la última posición está Rose Princess. Está en punta Don't Tell Heidi, la número cuatro. Ahora con dos cuerpos de ventaja sobre Getham Tiger en 23 exactos para los primeros 400 metros. Al tercer lugar se moviliza Dancing Rain. Por dentro lo hace Maisie Jo. Más atrás se queda a Dying For Me, la número siete, Dancing Rain. Última por fuera avanza Rose Princess. 23 en los primeros 400 metros cuando ingresan a la recta final. Don't Tell Heidi mantiene la punta. Por fuera viene a Dying For Me a buscarla en 46-2. Para la media milla, a Dying For Me. Está tomando la punta, insiste por dentro Don't Tell Heidi. Pero se les viene a Dying For Me. Lo demás fue fácil con Alexander Chávez. Para Jonathan Wong, a Dying For Me. Segunda Don't Tell Heidi. En el tercero Getham Tiger. Cuarta Macy Jo.